Gracias familia, buenos días, este, quise hacer este vlog, porque guachi, me voy a dar una vuelta en las bicicletas con el chavo, y dije, no, pues voy a grabar esta madre, a veces no me parto de la madre, así como el chuy, que soy un vergaño, bueno, seguramente Dios, ¿no? Pero pues se me metió la loquera, de que la otra vez fui con nadie allá a las montañas a caminar dentro, y se me hizo chido, y le dije, ay, voy a comprar una bicicleta, pero, me dijo así, dice, antes de que la compres, mejor pide una prestada, porque esta si no te gusta, y la vas a tener arrombada, y vas a hacer una inversión, que no está chida, y le dije, no, pues si tienes razón, ya le dije al chavo, el chavo, me he conseguido una baica, así que ahorita voy a ir a pasar a recogerlo, hoy nos voy a ir a dejar, y vamos a ir a dar una vuelta en las bicicletas allá a las montañas, a ver qué show, les voy a grabar poco, bueno, si puedo, les grabo un chico, a ver qué show, es la primera vez que hago esta madre yo aquí, y vamos a ver cómo nos va, ya el chavo ya está emputado, porque nos está esperando, quedamos desde las 8, pero son como las 8 a 5, así que, la Adi nos va a ir a, a tirar, y ya, Adi nos va a ir a dejar, pues, porque, vamos a ir a ver qué show, Adi nos va a ir a dejar, porque la neta no sé dónde me va a dejar, dónde me lleva el chavo, porque me voy a perder el vento, así que, pues nada, familia, pues les digo, para allá, creo que, no sé si ya tenga la bicicleta, bueno, su bicicleta es chulla, y la tienen en su casa, pero la otra no sé si ya la tiene, no la tengo que ir a recoger, ahí lo está de cerquita el vato, que, la chavalona, no se la puedo pasar, porque, no quiere, pero saluda, ve, que está tomando, así que, pues sí, familia, vamos, vamos, tendidos para allá, y, este, 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 esta, a ver cómo nos va, a ver cómo nos va, esta, a ver si nos parece, este, 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 este pequeño, este pequeño triste, no va a dar una chava, así que, no vamos a tener un rato, ché, pero ya, venimos por la baica, aquí va el chaval, chavarrona venimos a la casa en camarada pero creo que está durmiendo no no te contestas no hay pedo ni es esa chavarra no está ponchada ahí tienes tú una de esas esa va a ser la buena bueno, pero están las vaycas arriba y así nos vamos tendidos bye Jose, nos vemos bye oh sí, pero solo pues verga, ¿a poco te animas a venir solo güey? no, ¿con qué? o sea, digo, no te vienes como con el Julio o el... si yo iba a grabar El Camino, güey sí, güey, ¿y a poco te animas a venirte solo entonces? no, güey ¿ya has venido varias veces solo? como tres tres, cuatro veces pero la mayoría pues es más chico con la banda, güey sí, pues ya te perdía con uno, ¿no? bueno, familia, pues ya estamos aquí nos metamos yendo a las vaycas porque le hace falta aire esa hay un chingo de raza aquí hasta niños vienen aquí a hacer esta madre yo es la primera vez que vengo, así que a ver qué show no está bien, güey ¿eh? no está bien pero no, no se baja, güey ¿están bien? está bien chava, y la de atrás todavía le falta, mira, güey no, mira no sí, ¿no? vamos a dar un vergazo, güey no, güey, no la pierdas esta vez no se hacen tanto, güey ¿no? no, simple, ya estamos listos ahora sí, pa ay, se puede ir grabando bien, perra esta madre, güey ay, hasta se acomoda así, güey, mira saludos al video, chava ¿todo, todo, todo al cielo o qué? listo, güey calentamiento ¿verga, ocupas ese calentamiento? vergazo un putazo me va a hacer tu calentamiento bueno, familia, pues ya estamos aquí listos ya para irnos ya el chava está ahí trae rolas el güey, guache y este de, pues nada, ya aquí está ya para entrar la ruta nomás que el güey va va a ser este de va a tomar las mías, pues ¿de cuánto vamos a hacer? a ver qué chava ¿eh? ¿a qué hora son? ¿quién empezamos, güey? no sé 8.49 8.40 8.40 a las 5 vas a venir bajando chava caminando jajajaja a su puta madre a las 3 con un calenturón jajajaja un calenturón hijo, es súper mira, güey, ese ¿es puro pavimento o hay tierra, güey? no, pavimento está donde aún hay puro pavimento ahorita ¿oh, sí? me voy a enseñar la acción y el pavimento está fresa, güey está fresa, güey ¿qué diferencia hay de las nomás que trae una estrella adelante? se cansa más uno ¿se cansa más uno? sí ¿qué te dije, güey? se me olvida cuál es el izquierdo cuál es el de adelante y cuál es el de frente hasta allá va a caer ahorita jajaja 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 guache plebe nos encontramos bueno, ya van como dos arroyitos que nos encontramos ¿dónde derrata el agua? ahí va este, está chido, eh pura selva, güey puro monte la gente está perro guache acabamos de descubrir bueno, el chavo ya lo había descubierto yo no pero si influye las vaycas, güey ¿sí o no? si influye si influye más chile las vaycas pero la verdad que sí está que está chido la vayca chava está perra, eh la verdad que sí está chida se deshieló la la naves jajaja jajaja no, esta vayca sí está chida pero es la neta la vayca bueno, la Yolai también está chida pues pero pero sí esta la hechaba así la sentí más más perra atacando la cruda sacando la cruda está bajando la presión jajaja ya viene puro plano ya 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 para toda madre, eh porque si viene puro plano para toda madre, pero el rollo es la subida pues no 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 voy a daré, no voy a daré No voy a daré No voy a daré Say hi to my video No me ha echado este padre Nada plego Lo que pasa es que el viejito le hizo de pedo pues Pero nadie trae máscara aquí pues Me entiendes, pero Vamos a ver que he hecho Y el chavo va emperrado ¿El perro chavo? No, es por la verdad Yo sabía mi papá que lo voy a ver ya No mames Llegamos a la confusión de que el viejito le hizo de pedo wey Porque nos vio latinos ah Porque a los güeros no les decía nada el verga Venía hablando español Entonces yo creo que fue un acto racista El chavo le iba a averguillar Se pasan de lanza, lo que pasa es que nadie trae máscara pues Ningún ciclista Nadie, nadie más que él Pues estamos haciendo ejercicio, quien vio a traer máscara Si pues Luego se entiende la situación, ah pero 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 no mames, osea no le dice a todos, nomás a nosotros Por ser mexicanos Yo le iba a averguillar, chao Ok, nos vemos un ratito Mira nos alentamos otro descansito wey La verdad Que sabe Que sabe Descansado wey Eh wey pero si ya no tiene que ver la bica wey La verdad Hay un chavo de ciclistas Hay un chavo de ciclistas Estaba diciendo a unos vatos que están aquí adelante Que El vijito les dijo, el señor pues les dijo que Que a los vatos se le hicieron de pelo y andaban haciendo bullying Y vimos nosotros wey Y ese vato que iba a sacar cuchillas Pero Nadie trae máscara Osea Nadie trae Osea Yo pienso porque los hablan español no lo se Pero Pero wey Los niños la andan ganando a chavalos Y este vejo tiró la Aquí la vaga tirada Y wey Estoy derrotado Que opinas chavo de esta vuelta No wey no me gusta muy heavy wey Si? Por dios wey será porque es mi primera vez wey Si es la primera vez wey pasa wey Si wey? Si wey Una vez me llevaron a mi hasta allá arriba wey la primera vez Hasta la laguna wey hasta el cañón No, yo creo que vayamos hasta el aire Hasta allá y luego dan la vuelta a acá Creo que vienen a salir Ese es el chiste wey Ir hasta allá arriba están las casas wey Ya me recuperé Arre El pedo es para abajo Hombre es que aquí en el lago ¿Cuál lago pues? Venga no Ya estamos Un descanso Llegamos a un parque Creo que ahorita le vamos a hablar a la chabrona para que venga por nosotros ¿Cuántas millas hicimos wey? Cuatro, casi cinco millas hicimos Y una bronca por aquí Si se vio a entrar el chaval Este Pues si ya estamos aquí El cotorreo Por eso que son buenas vaycas pues como decía este vato Buenas vaycas Para el corazón Esos pinches Esa madre Bien relax pues Pero porque traemos buenas bicicletas Mil dólares para arriba Pero tuvo perro, tuvo perro De principio cuando Empezamos que si me cansé Y dije que ya no volvería a venir Pero con una vayca buena si Ahí está Así que pues nada Pues ahí están los muchachos Ya llegaron Lo volvimos a topar Pero cuando lo volvimos a topar Este vato venía grabando Y venía diciéndolo en español Creo Me grabó y iba a escuchar Y ahora dice Oh no mas Y yo así Y yo no se que iba diciendo Y ya me emputó Y que me paro Y ahora viene el vato y dice Oh te paraste Y dice espérame Y yo grabo Yo creo Y digo Chino Graba Graba como lo voy a verguear ahorita Si te vas a sacar teléfono Y dice No wey Se acercó Y ya empezó a decir ¿Qué quieres? Le digo 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 Lo voy a desmadrar de un putazo Estaba chaparrillo No wey Pero Esta bien Esta gente hay que demandarle Darle el avión Si wey Le digo Le damos Lo voy a ver ya Porque al rato Lo puteas Pero que vas a ganar Te puede meter hasta el bote O algo asi Le pongo un golpe No tengo el nombre Imagina Y esos chinitos Son de esos Te digo Por eso me acordaron Son 10 minutos Al Yolai Es un camarada De Uy Añales Yolai Saludos para el blog viejo Arre arre Saludos Unos flores Es de Sinaloa El viejón De Facebook De Instagram Julio Flores El nos presto la baica Para ir a las baicas hoy Nos vamos a unir a su club No le digas la baica Es el caballo de hierro Ahí está Te lo juro Dice Iron Horse Te dije Creía que estaba jugando Si Iron Horse La Ferrari Esta con placa Dira Yolai Te digo Es la Ferrari No necesitas comprar 300 bolas 200 bolas Me costó Me lo daba en 400 Y se la tomaste 200 Y yo a la mechica Yo le digo que esta 250 300 Te costó? No Para dos pares de chanclas Esta barata Acuera que le cambié las chanclas Le di dos pares de chanclas Ahí se completaron los 500 Las chanclas son caras Hay que dar la multa y de volada 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 Tiene un chingo de luces Ya terminamos de hacer este jale Pasamos de la casa de un camarada El Julio encontró la baica Y ya no venimos para acá Este La dieta tuvo chido De hecho yo no estoy acostumbrado a hacer este jale El chavo así Porque el chavo huye Lleva rato De hecho Yo pues se me metió esa espinita de ir Porque él siempre Como él siempre va Va con un camarada O va solo el wey Empezó a decir Y se me metió Se me metió Y ya después Por donde está la escuela de mi hijo Estaba un lugar ahí Para hacer ese jale También para caminar Y también perro Ya ven De hecho hemos subido historias Que hemos estado ahí Y se ve chido Y le dije a Adi No pues voy a comprar una baica Se me hace chido este jale Y yo miraba a los ciclistas Y como que Es tranquilo Y se me hacía bien chido esa madre Pero Adi me decía Dice Mira dice Mejor ve con el chuy Pero Consigui una bicicleta prestada Si alguien te presta Ve Y si te gusta Pueda te comprar otra Pero si no Dice la vas a comprar Y si vas a ir No te va a gustar Va a ser dinero más invertido Y si tuvo razón Y tiene razón Entonces le dije al chaval Vamos wey Pero hay que conseguir una baica Ya que me dice Vamos le voy a irse al Julio Al camarada Ya me dijo Julio que si Ya fuimos Pero la verdad Yo entrando entrando Y ahí va rajando ya Habíamos corrido como que Cinco minutos en la bicicleta Y no corrido O sea tranquilo Y sentía que el corazón se me Sentía feo la neta Honestamente yo No se si se me bajó la presión Creo no se que pedo Pero el chiste es que Que si me empecé a sentir mal Y de hecho y estaba risa y risa el wey Porque Ahí van a ver los videos ustedes Porque me ya quite machin Pasaba la gente Y decían Ey está bien Ey está bien De hecho yo me había dicho Ey wey Dice Así como te van Dice La gente te va a empezar a preguntar Que si estás bien Y yo dije como A quien chingo le va a preocupar Que si estoy bien o no No le creí Y ya después Como hay un chingo de gente en ese camino Este Pasaba la gente Ey está bien Ey are you ok Ey are you ok Y nosotros Yo como que Si estoy bien Pero culpa ayuda Y nadie me dijo No quiero que te vengas quejando Porque vale el queso Bueno vale el queso Pero como yo estaba chingui chingui Y decía Ve pero si te andas quejando Entonces me voy a sacar yo Pero estuvo chido Ya después Cambiamos de bicicleta Me presto el chavo su bicicleta Y no pues ya venía yo Toda madre Pues el chavo era el que venía Llevando las jodidas Me entiendes Ya el chavo es el que venía sufriendo Y ya veníamos platicando con él De que De que pues influyen las bicicletas Si ustedes van O quieren ir a hacer ese Ese deporte Está chido Pero si ocupan una bicicleta Más o menos pues No tampoco vamos a decir una bicicleta De pinche 3.000 4.000 dólares 5.000 dólares Pues si están perras Pero pues imagínense Quien va a querer gastar Tanto dinero en una bicicleta Solamente la gente que tiene dinero Yo no tengo Y por lo regular Pero le voy a decir una cosa Creo que Sin faltar el respeto A las bicicletas Del Copa Julio Ni a la de Chava Eran las más jodidas Que andaban ahí La neta Porque había un chingo De chinos y güeros Que traían unas pinches bicicletonas Que de pinches 5.000 dólares Que no hombre Y nosotros Éramos los únicos Que traíamos bicicletitas ahí Chanditas Pero pues Ni pedo así es Así que Ya ahorita Cuando terminamos Salimos a un parque Me dijo el chavo güey La camioneta se quedó ya Quiere regresar otra vez Y regresamos a la camioneta O dice Aquí ya estamos en un parque Y ya le puedes hablar a la chabruna Que venga por nosotros Digo no sabes que No le voy a hablar güey Porque ya se me hacía como Dije no ahorita Que ya me toque la bicicleta La otra a mi Pues voy a cansarme otra vez Y ya le hablamos a Adi Y ya le hablamos a Adi ¿Cuánto te quedó de la casa de lejos? Como 13 minutos güey? Eran 9 minutos Le dije atrás a los que bajaron Ok, 9 minutos Dando volvimos a salir Y Adi llegó Nos recogió De hecho hicimos un live ahí en Instagram Este... Nos recogió a Adi Y ahí este... Cuando venimos fuimos por la camioneta de Chuy A entregar la bicicleta Al compa Julio Pasaron dentro de su casa Y todo el rollo Y pues nada Y ya Se acabó el rollo Así que ahorita pidamos para la casa No sé que vayamos a hacer Ya no creo que vayamos a hacer nada Pero... Yo creo que este vlog Hasta aquí llega a su fin Gracias plebe Si les gustó este video Apóyenlo ya saben Con vistas Compártanlo Like Suscríbanse Dejen un mensajito por ahí en los comentarios Comentario más bien dicho Y pues nada Aquí vamos a seguir En la batalla Haciendo video vlogs Haciendo... Este... Contenido para ustedes Y ya saben Si nos siguen Si no nos siguen en Instagram Vayan a seguirnos para allá Y si ustedes graban algún video De nuestra música O de lo que sea Video de nosotros Y lo quieran compartir en Instagram Etiquetenos Que allá vamos a estar compartiendo Nosotros los videos Así que... Pues nada Ahí estamos Nos vemos A la próxima